Esto es ridículo. Esta parte no me gusta porque las motonieves... Sí. Oye, espera tía. Estás en tus días. Joder, ¿por qué no me has dicho? Esto es por el mes, eh. Toallitas sanitarias. Oh, joder. Jake, eres un loquillo, la has penetrado. Oh, joder. Puedes hacerlo. Puedes morir a la muerte. Por favor. No diré que no te he warnado. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Si, eh. Hay más de que pueda estar. Oh, ahí tengo atrás la PIDLE, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás haciendo? El datos se quedó. ¿Qué datos? Tu datos. Tu análisis de sangre, tu genoma, todo lo que necesitamos para hacer un vacío. No, lo que quiero decir, todo lo que necesito para obtener mis 50 millones. ¿Qué? ¿No? Vamos, Supergirl. Vamos a ver. Superchica. Sí. ¿Qué es la cama? Oh, hay un arma aquí abajo. No me acuerdo cuál es. A ver, vamos a ver. Oh, genial, rifle. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pum. Mundo, bien. Sí, Dax. Por lo menos de escenarios tenemos para rato. Yo lo agradezco con ellos, y eso debería ser que lo hicieras. Si tú ya sabes... Eh... ¿Qué? Joder, no vio nada. Yo tampoco. Yo estoy mirando a la mapa solamente. Sí, de hecho. Oh, aquí está. Ah, no, por aquí no es. Oh, joder. Ah, es por aquí. Oh, fácil. Bien, tengo la pierna. No tengo niñas de donde estoy. Ah... La otra se encuentra de este lado. A ver... Ok, es por acá. ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? Exacto. Oh, Dios. ¿Qué me llamaste? Ah, bien, sí. Sí. Es que realmente no deberían hacer eso, eh. Corer por el cielo. Au. Ah, me están esperando, ¿verdad? Bueno, intento otra vez. Oh, no. No puedo saltar, es verdad. No puedo saltar, ok, no. Me faltaba, me faltaba libre. Oh, no, no puedo. Te at blendando por el solo. Ay. No me faltaba. Hay engine. T salida. Oh, no, were. No uważas. Ah. Te caíste otra vez, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No, es que hay que recordar que si... Eh... ¿Tres balas? No, no, si tu maná está... Eh... Muy bajo... Si haces esa cosa para que estás en tu espalda... En el suelo... Ya se recupera mucho más rápido. Oh, no, 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 oh, shit. Oh. Hola, señor. Según yo ya estaba muy lejos como para caerme... Pero no. Oh, qué es buena dice. Au. No. Oh, no. Es una ave, ¿verdad? Oh, dear. Oh, dear. ¿Qué? ¿Qué rayos? Hold on, hold on, hold on. Oh, shit. Oh, shit, me voy. Estoy muriendo. No, 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 no. Ah, tienes que ir. No, 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 no. No, no, no. Oh, shit. Oh, 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 oh. Qué c'est... Ok, enough. Creo que hemos derretado a todos. Si. Ah, no. Ya no. Típico. Ok, no conté con esto. Gracias por matarme. Bien. Pero esta es la moto, seguimos al... A la moto. Si. ¿Puedo seguir contigo? No, no puedo. Oh, shit. Oh, Dios, me caí. Gracias, Gavin. De nada. ¡Joder! 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 No podemos subir. A ver. No. No cuando estás moviendo, supongo. No cuando estás moviendo, supongo. Espera. Ahora intenta. Intenta. No. Bueno. Usala tú. Sube, 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 sube. Os medias. Voy tras de Tí. Joder, tengo toda la familia detrás de mi. Es en reversa, buen hombre. Si. Oh, jeez. Oh, jeez. Buena, esta cuna también parece bien. Ok, la cuna está listo. ¿Tienes para curarte? Eh, sí. Ok, a ver. Te cuido, tienes el mismo soporte. ¿What? Gracias por el nombre. Uh oh. Sniper. Aquí está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Es eso para los datos, Chips? Ya. Gracias por la ayuda. Ahora vamos a salir de esta fruta. ¿Qué pasa? No. 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 Ni. No, así. No, estas ganó. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Dónde has dejado el vehiculer? Ah, por un sitio o por ahí en un lugar. ¡Oh, Dios mío! ¡Es malo! Ahora yo tengo una TV. ¡Tengo los vehículos, Kevin! Es que hay un pájaro muy grande que está intentando cazarme. ¿Wendell está jugando ahora? Ah, no, no. Eso es un gran... Bueno, esa es una palabra que no debo usar. ¿Es despectivamente ofensiva? Sí. Let's go. ¡Ah, por forks sake! ¡Ya está! ¡Tres veces violado por esta cosa! ¿Dónde está la verdad? La moto... ¡Abajo! Oh, Dios. No sé si está por aquí. De hecho, no recuerdo por tres. Es que los controles de la moto son estúpidos. Sí. ¡Bien! Está muerto. Por fin. ¿Dónde estás, Gaby? No te veo. Um... Está tu derecha. Bueno, ahora detrás. Mmm... ¿Por dónde es? Oh, shit. ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! Mejor a pie. ¡Ja, ja! Es que no recuerdo por dónde es. A ver. ¡Oh, ahora veo! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡No puedo regenerar... ...el rápido de suficiente! ¿Tienes un spray? Eh, sí. ¡Bien de trabajo! Gracias. ¡Obviamente! No, no es que... ¿Por dónde es, Gaby? Recuerda que era por ahí. Por ahí. Yo te sigo. Sí. Ah, no. Ahora por aquí. Oh, sí. Sí, es verdad. ¡Let's go! Oh. Oh. ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡No veo nada! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ou! ¡Oh! Ok, creo que es por acá. Sabe que con él le... Bueno, dice que es por acá. Sí, sí. ¡Horror! No soy yo. Es el PDA. Sí. Ok, sí. Ah, ok. Ok. Ok, ahora dice que es por acá. ¿Nanda me está haciendo regresar? Sí. Sí. ¿Qué está haciendo? De verdad es que... Ah, no, 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 no. Ahora es por acá. Ah, no, no, ahora sí. Está guiando en círculos, eh. No, 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 ahora sí. En vez de seguir sin el chat y desdoblamos. Ok, ahora ya... Ya hubié. Ahora sí. ¡Joder! ¡Joder! ¡Nope! ¡Nope! ¡De hecho! Ya no quiero aves con fila de acelerado. ¡Esto no es que te deja, eh! ¡De hecho! ¡Oh, momento, Touchi! ¡Ah, así es, sí! ¡Más tensión sexual! Reprimida. Y dime, ¿a qué hora sales por el pan? ¿Sabes algo del fuego que está aquí? ¡El fuego! ¡El caliente! ¡Esto está aquí! ¡Oh, espera! ¡Ooooh! 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 ¡Que incómodo! ¡Ooooh! 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 Solo una hora, dentro de la campaña de Jake y Sherry, y ahora hay miles de fanficiones sexuales sobre estos dos, especialmente en esta escena. Estaba trabajando en B.O.W. cuando fui expuesta. Lamentablemente, fui tratada con la vacina antes de que fuera demasiado tarde, pero el virus sugerió que se adaptó. Ha sido muy difícil de llegar. Hubieran tenido un mini Wester. Un mini Wester Wilkin. Sí, a ver. Garra con velocidad. No lo sabía tanto, él estaba muy bien y todo. Lo siento. No, no lo sabía. Con un ojo en el brazo, wow. Y así de niño, eh. Qué bien. No hay nada que hacer aquí. Nuestro hijo no tiene muchos amigos. Es un poco... diferente. Claro. Claro. Eso también puede ser una fanfición. No creo que eso sea una fanfición del todo cuerda, pero bueno, podría ser. Excelente. No hay nada que deslizando. No importa los odds. Y besa. Hablando de odds. ... ... ... ... ... ... ... ¿Estás listo? Sí. Bien, pues hagamos esto de una vez. ¡Es mi casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, tipo, llegamos a las motos sincletas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, no! ¡Esta parte no me gusta! ¡No, yo tampoco, eh! ¡Más rápido, por favor! ¡Esto es más rápido que puedo ir, Gaby! ¡Mentira! ¡Más rápido, por favor! ¡Más rápido, por favor! ¡Oh, por favor! Gaby, un consejo. Un consejo. Pensaba que era un camino más corto. No, pero un consejo. Cuando aprendes a levitar, entonces hazlo. Antes no. No veo nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto ayuda! La parte que me choca y me voy a morir es con los árboles, vas a ver. ¡Sí! ¡Uff! ¡Muchas árboles! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡No creo que es buena idea! ¡Ehm! ¡Yo te sigo! ¡Ay, sí! ¡No creo que es una vez! ¡Ahí sí! ¡Voy a volver! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Joder Oh, es mi, toma Jajaja Se diga que esta mal F*** ¿Donde? Oh bueno, ah bueno Menos mal Oh, es realmente donde quiero estar Ah Están por aquí, al lado de la izquierda ¿Hay árboles? Bueno, no hay tantos No son dos jumps, no haces eso. Hey, disculpe señor. Sí, dígame. Yo solo me estoy conduciendo señor, disculpe si lo interrumpo. Has muerto la última vez, eso no quiere decir que es mi turno. Exacto, pero... ¡Fuck, son of a godly! Olvidé... El... Serpent emblem. Goddammit. Olvidé completamente. ¡Vamos! ¡Abajo! Adiós. ¿Qué? Es que no entiendo para dónde iba. Yo tampoco. Yo solo estaba de conduciendo esperando que saliera todo bien. Ok. Bueno, es por aquí. Es por acá ahora. Ah, ok. No. Es que no sé. Señor. Joder. Te digo que no me gusta estar mal. ¡Me la detesto! Está bien, Gabi. Ve por delante. Yo te sigo. Ok. Ve por delante. Bro, espera, espera, espera. No estás rápido, no estás rápido. Frena, frena. Ok. Ahora sí. Te sigo. Joder. Oh. ¿Ves? ¿Ves? No sé qué es. Mira, la idea. Es que... Como hay huecos. Es mejor evitar los huecos. Vale. Ok. El problema es que no puedo evitar los huecos. ¡C�éjame! ¡Yo salgo te estoy siguiendo! ¡Ok! ¡Es... no está de mi exit! ¡Ok! Dejé de mi contrariado ¡Presidente, desnable! ¡No! 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 No te preocupes por mí. No lo construyes como un tanque. Ok. No lo voy a hacer. ¡Vamos! ¡Estamos! ¡No! ¡Está atacando por si funciona! ¡Jajaja! ¡De verdad! ¡Elo uno! ¡Cielagor! ¡De verdad! No! ¿Dónde juegas? ¡Ah! 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 ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué estabais? ¿Y por qué estabais? Es un día para matar esa cosa. Ah, sí, ya le acordé. ¿Es para que se boten las cosas para pegar? Si, 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 si. Si, 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 si. Ok, ¿alguien? Ok. A ver, hay que esperar que venga, porque viene uno. Si. Y yo te llegiré. Yo me pongo desde... oh, cu**. Oh, cu**. ¡Tengo nada! ¡Oh! ¡Oh, bro! ¡Está por el otro lado! ¡Oh, ahí viene una! ¡Ahí viene una! Bien, a dar la vuelta ¿Podemos bajar por aquí? Ah, por ahí sí Oh, aquí hay otra cosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok, sube Ok, va Oh, dear Oh, no, espera, no es por aquí No, no es por aquí Espera, no es por aquí Tienes razón Mejor por acá Me parece más seguro Va a hacer mucho ruido ¿En serio? ¡Dios! ¡Esto no pierde la batalla! No maestro ¡Sherry, te ves completamente! Jajajajajaja ¡No, me siento! Ok Aquí tenemos, uno tiene que dirigir al otro, ¿verdad? Creo que sé. Trabajo en equipo, Gavin. Bien, ahí viene otro. Bien, ahí viene otro. Bien, ahí viene otro. Excelente trabajo. ¿Recuerdas dónde está? Oh, sí, aquí está ¿Tienes que abrir? No tenía que haber hecho eso, ¿verdad? No, corre, 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 corre Espera ¿Dónde viene? Abre, abre rápido, Gabi Ok, ya está aquí, ya está aquí Gabi, Gabi, ok, ok ¡Por favor! ¡Por Dios! ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? Sí Yo te veo corriendo Yo te veo corriendo ¿Qué ha pasado? Que estabas en mi camino ¿Se ha buggeado? Sí ¿Cómo lo dijimos? No se puede, ¿verdad? No sé Creo que tenemos un glitch Sí, porque estás corriendo Sí, es que yo estaba casi, casi pasando por la puerta Y él entró donde no debería Claro Ok Y ahora está más en el otro lado Vale Hay que correr, ¿verdad? Claro ¡Pero, por Dios! ¡Ren! Es un intento, ¿eh? No vamos a soportar mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Tengo idea! ¡Noooo! No. Bueno, si esa... A ver. A ver dónde vas. Porque... ¿Qué vas a hacer? Cuéntame tu vida. No, no hay problema, no hay problema. No, es que... Porque... Parece como estaba... ... viniendo por aquí... ... y iba a decirte a poner una explosiva por ahí, por el cuerpo. Ah, ok, ok, ok. No lo hagas. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¿Cuántas puestas hay? ¡Muchas! ¡Lo peor todo es que no las cierran! ¡Cada una es más lenta que la otra! ¡Fuck! ¡Muchas! ¡Gol! Oh, ¿Cómo se pone que está...? ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que estoy bien. Oh, la parte del hospital. Sí.